Eres Dios de Gloria Eres Dios de paz Admirable Dios fuerte Padre celestial Solo a ti damos honor Rey eterno Nuestro anhelo Agradar tu corazón Porque tú me formaste En el vientre Porque tú me miraste Mucho antes de nacer Te alabaré Por tus maravillas Por tu amor derramado A mi vida No existe donde yo pudiera ir Que tu presencia no estuviera ahí Que nos separará de tan grande amor Nuestra vida Rindido a ti Señor Porque tú me formaste en el vientre Porque tú me miraste Mucho antes de mucho antes de nacer Por tus maravillas Por tus maravillas Por tu amor derramado A mi vida 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 Gracias por ver el video.